Ahí está ¡F*** you! ¡Mogedlo! ¡Ya es hora de asmastar! ¡Mogedlo! ¡Mátalo! ¡Muéren! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Llegados Llegados Una vuelva ¡Suscríbete! 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 Ya es hora de asplastar Mueve, mueve, mueve Moriré sin ir, moriré sin ir ¿Qué presas? Cogelo, 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 cogelo Hay usted un torpedo No, cogelo, cogelo No, cogelo, cogelo No, cogelo, cogelo ¡Gracias! 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 ...¡¡What a pleasant surprise! Pero creo que es Ashley que necesitamos. No te, Sr. Kennedy. Si no necesitas, entonces salga de mi lado, viejo hombre. ¿Viste decirte viejo hombre, Sr. Kennedy? Puede que sea un sorpresa, pero solo soy 20 años. Así que eres como todos los demás, un púpeto de los Parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados, the Parasites, Las Plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Quiero que se la rota a usted un huevo. Be careful, it's a trap. Get rid of our American friend. ¡Ahí es! ¡Kant! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!